¡Hola niños! Seguimos con el proyecto 2 de la semana 4. Hoy vamos a realizar la actividad número 5 denominada ¿De qué color es? Para segundo grado. ¡Mira, señala y di el color! Es rosa. ¡Es morado! ¡Es café! ¡Es blanco! ¡Es negro! ¡Con esto hemos terminado! Sigue practicando los colores en inglés para mejorar tu pronunciación. Nos veremos en la siguiente actividad. ¡Gracias, chiquitos!